TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido especial. La Alcaldía Municipal de Susacón, en cabeza de su alcalde, el arquitecto Jairo Alonso Rico Quintana, con el apoyo del representante a la Cámara, Umprey Roa Sarmiento, gestionaron la consecución de 180 millones de pesos para la Unidad Médica Odontológica Móvil, ante el Ministerio de Salud, quien certifica la entrega de esta unidad con la expedición de la resolución número 3457 de 2017, a fin de brindar atención especial para las comunidades más necesitadas. Esta unidad permitirá garantizar un mejor servicio en salud y mejorará la oportunidad en la atención básica a la población de este municipio, especialmente la rural. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.